Hello, 8th grade students. How are you doing? ¿Cómo están chicos del octavo grado? Bien, nuestro siguiente trabajo será sobre moods. Moods, ok? Page 25, página 25. Es un tema muy simple, muy sencillo. Tiene que ver nada más con una lista de vocabularios y relacionamos con el significado en sí de cada palabra. Mood se refiere a estado de ánimo. Sabemos que no todos los días amanecemos de una misma forma, digamos, de estado de ánimo. Tenemos aquí una lista de... que puede ir en combinación justamente con el verbo to be, describiendo cómo yo estoy o cómo está alguien más. Happy. Feliz. Angry. Enojado. Worried. Preocupado. Sad. Triste. Nervous. Nervioso. Tired. Cansado. Y... Shocked. Sorprendido. Nada más de eso relacionamos estas palabras con nuestros estados de ánimo y abajo en el ejercicio pide escribir oraciones, escribir y traducir oraciones utilizando cada una de esas palabras que están más arriba. Happy, angry, worried, sad. Nervous, tired, and shocked. ¿Sí? Escribimos una oración utilizando ese estado de ánimo más traducional español. Y más abajo, tenemos unos redonditos abajo para dibujar, más o menos representan una cara. Eso es estado de ánimo, ¿verdad? Happy. Y... Etcétera. Ya saben que ante cualquier duda pueden escribirme por Whatsapp. ¿Ok? Goodbye. Bye.